Música Yo me llamo Teresa y vendo variedad de papas y en un mercado de San Pedro que queda en el Cusco. Música Bueno, a mí me gusta consumir mi papa nativa porque es rica, harinosa, en todo lo como yo, en sancochado, al horno, en guatia, en todo consumo yo. Música Su nombre es Magdacha. Bueno, papa Magdacha, los españoles, antiguamente los incas llamaban así. Seguramente, antiguamente los incas han puesto el nombre papa Magdacha. Así es lo que llaman. Su corazón es morado, en todo se consume también. Porque a los turistas que vienen acá también les gusta esta papa, por lo que el corazón lo tienen miedo, moradito. Música Eso se hace bien con cáscara. Pero cuando lo des mucho rato se descascara de porcín, que olvidas de sacar del juego y hasta ahí ha descascarado la papa. Música 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 Música